Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Azir, ¿vale? Antes de seguir con esta guía, deciros que si queréis aprender con Azir, esta guía os puede venir muy bien. Os comento muchos combos, tres tipos de runas diferentes, ¿vale? Que se están jugando con Azir, dependiendo de la situación. Y los objetos más utilizados en el orden correcto, que se suelen jugar con Azir. Y alguna que otro, ya hay algún que otro objeto secundario, dependiendo de la situación, ¿vale? Es una guía muy completa, así que os la aconsejo. Pero aún así, una vez os veáis la guía, también os aconsejo el canal de un colega mío, ¿vale? Que se llama Pezuña Cabra, ¿vale? Os lo pondré en la descripción, os pondré su canal. Porque es main Azir y todos los gameplays y guías que hace suelen ser de Azir, ¿vale? Y el pibe es el puto amo con Azir, lo juega muy muy bien. Así que os aconsejo pasivos por su canal, ¿vale? Y pues nada, dicho esto, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios y eso. De verdad que os agradezco muchísimo. Y pues nada, vamos a comenzar. Vamos con el primer combo, ¿vale? Que sería tan simple como usar a la W, ¿vale? Que crea un soldadito y entonces el soldadito golpea, ¿vale? Es como que da básicos del propio soldadito. Puedes dar básicos con Azir, pero también con los soldaditos. Evidentemente son más efectivos. Por lo que se suele hacer W, básico, Q, básico. ¿Por qué? Q, básico porque con la Q mueves al soldadito y digamos que pega un lanzazo a todos los que pilla. Y encima luego ya digamos que da otro básico. Es mejor, hay gente que utiliza W, Q, básico. Pero si puede ser el mejor combo es el de básico, Q, básico. Porque el primer básico lo mete de gratis y luego hay cancelación de animación. Digamos que el soldadito da el básico y justo al dar el básico mete también la Q, ¿vale? Es como un, ¿ves? Entonces, a lo mejor te ganas una milésima de segundo y le metes un básico de gratis. Cosa que se agradece, sobre todo en fase de líneas. Luego está este otro combo, ¿vale? Que es, tiras la W y te pones a melee. Esto se suele hacer en determinados casos. Porque sí que es verdad que Azir no se suele meter mucho a melee. Pero más que nada la E por el tema del escudo y eso. Cuando tú te metes a por un enemigo con la W y la E, bueno, consigues un escudito. Y luego haces el típico básico que os comenté antes de básico, Q, básico para cancelación de animación. Y así dar un básico de gratis, ¿vale? Ahorrarte unos, una milésima de segundo. Cosa que te pueden dar la vida. Esto se suele utilizar más que nada cuando estás casi seguro que vas a reventar al campeón. O si ves que el campeón se va a lo mejor a escapar o similar. Pero vamos, es más que nada para meterle todo el burst en cero coma y reventarle el orto. Ni más ni menos. Luego este combo es fácil de hacer, pero es de lo más importantes del juego, ¿vale? Que es el de, tiras un soldadito y tiras la E. La E lo que hace es ir hacia el soldadito. ¿Qué pasa? Que como con la Q mueves al soldadito, mientras vas hacia el soldadito con la E. Con la Q mueves a ese soldadito y entonces te mueves con él. Y con esto puedes llegar a hacer engage y puedes llegar a hacer en plan a saltar muros. Casi cualquier tipo de muro porque el salto es bastante bestia. Incluso puedes luego usar un flash para hacer un buen insect, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en otro combo. Pero bueno, este combo es primordial. ¿Vale? Es de lo más importante del juego. Con hacer. Si no sabes hacer esto, no eres un buen hacer. Es bastante sencillo, pero bueno, hay gente que a lo mejor le cuesta un poco, ¿no? Pues tienes que hacerlo medianamente rápido. Y cuanto más rápido, mejor. Y si le añades un flash de entremedia, pues coño, pues mucho mejor. Pues entonces la gente a lo mejor no se le pede y le haces luego la ulti, etc. Luego tenemos este combo, ¿vale? Que es tan simple como lanzas la R, ¿vale? Y la R lo que hace es primero empujas a los enemigos hacia detrás. Así que es muy bueno cuando los enemigos te salten a melee, tiras la ulti y les empujas. Y entonces creas una especie de barrera. Y no pueden pasar de esa barrera. Tienen que bordearla para poder llegar a ti, a no ser que tenga algún tipo de salto o algo. Pero digamos que tú bloqueas a los enemigos. En ese momento es perfecto. Es una línea de fuego. Es perfecto porque entonces tiras un W, vale un soldadito y te pones a dar básicos con él. Cuando puedas crear el segundo soldadito, creas el segundo soldadito. Y con dos soldaditos, das algún que otro básico y una Q entre medias para intentar dar a ambos enemigos. Porque la Q tiene bastante rango. Y como son dos soldaditos, pues con la Q puedes llegar a dar a los dos objetivos. Y luego sigues dando básicos, ¿vale? Más que nada porque está potenciado. Ni más ni menos. Ahí es cuando verdaderamente se hace el burst con Azir, ¿vale? Cuando se tienen a los dos soldaditos y luego de ahí tiras la Q y te pones a dar básicos como un loco. Por eso mismo se le pillan X ítem que os comentaré luego en los objetos. En este combo, ¿vale? Es el que os comenté antes, ¿vale? Se empieza con la W, se pone un soldadito. Te alejas evidentemente para que el enemigo no se espere que te vas a lanzar hacia él. Pero bueno, aún así lo más importante es que se comienza con un soldadito. Luego tiras la E hacia el soldadito, ¿vale? Evidentemente ya sabéis que cuando tiras la E consigues un escudito. Después lanzas la Q junto con el soldado y te vas junto con la Q y tu soldadito, ¿vale? Y ahí entonces te pones detrás del enemigo y tiras la R y entonces le haces una especie de engage. Si por algún casual cuando lo haces no llegas bien al enemigo, te quedas justo medianamente cerca, puedes hacer flash y luego la R, ¿vale? Que es uno de los combos también muy utilizados con Azir, que es hacer todo esto pero luego con el flash. Porque así te pones más detrás del enemigo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo bueno de Azir? Que hay mucha gente que no sé por qué no lo sabe, que es que la ulti de Azir no sale desde delante de Azir, sino que sale desde atrás de Azir. Por eso mismo, en este combo, a ver si lo puedo pausar ahora, cuando tira la R, veis que la R sale desde detrás de Azir. No sé si lo habéis visto, ¿vale? Eso voy a tener muy en cuenta porque muchas veces estás muy a melee contra el enemigo. Estás delante, delante y dices, si tiro la R no le da. Sí, sí le da. Porque la R, digamos, que es como que la tira un poco desde detrás. Pero bueno, quitando eso, si veis que no llevéis al enemigo, hacéis un flash y R. Y entonces ya hacéis luego el combo de añadís al soldadito, básico, básico, soldadito, básico, básico. Ni más ni menos, ¿vale? Intentar, siempre que lancéis un soldadito, aprovechar los básicos del soldadito para luego, cuando vuelvas a tener la W, poneros la W otra vez y seguir dando básicos con los dos soldaditos. No uno, sino dos. ¿Por qué? Dos golpean más que uno, ni más ni menos, ¿vale? En sí el combo este es bastante fácil, ¿vale? Yo sinceramente no es que sea aquí el puto combo con Azir. No es que lo usé mucho, pero es un combo bastante facilillo con Azir. Evidentemente tienes que usarlo con cabeza. No te puedes meter tú solo a por cuatro, solo por tener la R, porque aún así te pueden joder. Si estás con tu equipo, sí. Si estás solo, pues depende de cómo vaya el FDO. Y luego está este otro combo, ¿vale? Que es el que os dije con el tema del flash, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo cuando se están haciendo objetivos como dragones, heraldos o varones. Sobre todo, evidentemente, con varones, que es cuando suele estar todo el equipo ahí pegado. El combo este es tan simple como lo que os dije. Que creas soldadito, te mueves hacia el soldadito y mientras te estés moviendo, mueves al soldadito con la Q y entonces te vas tú con el soldadito y tu Q a tomar por culo. Y como no llegas exactamente al objetivo, tiras al final el flash para cancelar la animación y que la R salga mucho más rápido también. ¿Qué coño? Pero aún así, sobre todo para la cancelación de animación, ¿vale? Digamos que debería haber llegado el enemigo a la Q, por ejemplo. Si os dais cuenta, al lanzar aquí la Q, aquí más o menos, ¿ves? Ya llegas al enemigo para darle con la R. Lo único que con el flash lo que hace es que te pones muy detrás del enemigo. Es lo que os dije antes, ¿vale? Y entonces das a todos los enemigos con la R y digamos que creas el muro ese. Y luego ya, bueno, esto del Zonias es más que nada para que veáis que puedes hacer un engage perfectamente, aunque seas un Azir y no aguantes muchas hostias. Porque el Zonias a lo mejor te da la vida. Digamos que el varón en este caso le sigue, digamos que les jode al enemigo. Tú pones la barrera en medio de casi del varón o del dragón, dependiendo del objetivo. Y entonces el Zonias, ¿vale? Digamos que luego tus aliados se aprovechan de esa ulti, se meten, imagina tu mal fight top, tiras su ulti y tal, digamos, o que les estunean o tal. Y entonces ya ahí, después del Zonias te da tiempo a bustearles un poco, ¿no? A darles un poco por culete con la W, la Q y los básicos de los soldaditos. Pero si esto es más que nada para que veáis otro combo más con Azir, ¿vale? El Zonias hay veces que sobra, ¿no? A lo mejor puedes hacer el combo este y luego seguir dando de hostias con algún soldadito. Pero bueno, como son varios a la vez y tú solo eres uno, se suele hacer más que nada para cancelar los objetivos, ¿vale? En plan, para que no se los hagan o para facilitar a tu equipo o reventar a todos. Porque como veis aquí, les hace daño a todo el equipo enemigo con la ulti. Veis que al tirar la ulti, joder, les hace bastante daño. La ulti que ira es que no también hace daño, así que a cuantos más deis, mejor. Pero bueno, esto es un combo para que veáis también cómo funciona. Bueno, vamos a ir ahora con las runas de Azir. Voy a deciros antes de empezar que hay tres tipos de runas. Voy a poneros desde la que más se usa en el meta actual hasta la que menos se usa. La que más se está usando ahora por el tema de los objetos también. Es compadletal. Los objetos son los que comentaré luego. Los 1,5 segundos después de dañar a un campeón, cosa muy fácil con Azir porque pokeas en 0, obtienes un 40 a 110 de velocidad de ataque según el nivel, lo cual es un huevo durante 3 segundos. Al atacar a un campeón se alarga a 6 segundos, ¿vale? Y solo tiene 6 segundos de enfriamiento. Viene muy bien para 1, el enfriamiento de W y el burst que mete. Porque es muy fácil con, a lo mejor, tirar W, Q y darle 2 o 3 básicos. Y esos básicos se los da súper fuerte, súper rápido. Evidentemente el enemigo no es gilipollas y ve que el soldadito le está dando de básicos, se aleja del círculo del soldadito y ala, y ya está. Por eso mismo, compadletal renta bastante. Incluso lo que se suele hacer es, pones el soldadito, das a un básico y cuando el enemigo se aleja del círculo, tiras la Q para acercar otra vez al soldadito o al enemigo. Y como aún tienes la mejora de compadletal, le sigues dando de básicos, ¿vale? Es el compadletal que más se suele hacer. Luego tienes claridad mental por el tema de la regeneración de maná, que es súper importante, ¿vale? Infligir daño a un cambio de enemigo, también entra tu regeneración de maná. Imagínate con Azir estar tirando torratu W y Qs con los soldaditos. Llega un momento en el que el maná se resiente. Pero esta runa es primordial con Azir, ¿vale? Luego está, evidentemente, más velocidad de ataque, perfecta junto con esta, porque entonces te cagas. Ah, y por cierto, compadletal, lo bueno que tiene es que te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporada. O sea, sé que terminas teniendo mucho más velocidad de ataque. Terminas golpeando mucho más rápido. Lo último golpe de gracia, ¿vale? Que es, infliges un 8% más de daño a los objetivos por debajo del 40% de vida. Perfecto para bustear a esos enemigos que estén bajos de vida. Y es perfecto contra Azir para hacer engage. Lo que os he dicho en el último combo de meteros a full con el flash, tirar a todos con la ulti y dar con la W. Viene bastante bien porque como es daño en área, digamos que si 3 de ellos tienen menos de un 40% de vida o menos, el burst que les haces es mucho más bestia, es mucho más radical. Así que esta runa es primordial. Y luego tenemos la secundaria, sabor a sangre, que te curas cuando dañas a un campeón. Y cazador voraz, que te da un vampirismo. Te curas tanto con habilidades como con básicos. Así que con Azir, con el tema de los soldaditos y las Qs, te terminas curando bastante. Porque terminas golpeando súper rápido y, joder, quieras que no se nota. También, con esta no es solo a campeones, también funciona con minions. Tú te pones a golpear a minions y te vas curando un poco. Evidentemente, la omnisucción se reduce un 33% de efectividad cuando se trata de daño en área de efecto. Y el daño de mascotas, por ejemplo el de la R, evidentemente, pues joder, se nota mucho porque es daño en área. Pero además, aún así, le renta muchísimo gracias al compadletal. Y luego ya, velocidad de ataque. Como os dije antes, cuando más velocidad de ataque, pues mejor. Y con compadletal, como puedes sobrepasar el límite, pues de puta madre. Y luego, fuerza adaptable para hacer más daño a P, por el tema de la Q y de los propios soldaditos. Y armadura. Aquí depende también de contra quién te toque. Armadura, si es contra ADS, o si te toca contra un AP o mucho AP y demás, pues resistencia mágica. Pero bueno, eso es del cajón de pino. Luego vamos con la segunda página de runas. Algo que nos he dicho es, en las primeras runas, vale, os podéis cambiar también a estas. Eso ya depende de cómo vayáis a jugar. ¿Qué pasa? Que como juegas en esta runa con Cometa Arcano. Joder, como me pica la ley, coño. No hay. De esto de que vas a estornudar y no estornudas al final. Uf. Te mete un subidón aquí de, joder, cabrón de puta. Esta segunda runa es con brujería, vale. Te pidas Cometa Arcano, infligir daño con una habilidad. A un campeón, digamos que haces caer un Cometa al cielo y le cae en la cabeza. Ni más ni menos. Le hace más daño. Esto está muy bien. También, si ves que con Azir no puedes aprovechar el compad letal, no puedes estar dando básicos con el soldadito y vas a jugar muy defensivo, muy safe. Pues entonces Cometa Arcano está bastante bien. Porque con una simple WQ que des al campeón ya, además de hacerle ese daño, le cae un Cometa al cielo y le hace un poco más de daño. A mí sinceramente me gusta bastante Cometa Arcano, pero sí que es verdad que en el meta actual está más roto compad letal. Pero lo que os he dicho, vale. Si ves a jugar muy safe, muy defensivo, pues pilleraos Cometa Arcano, evidentemente. Banda de Mana para la regeneración de Mana y tu mana máximo. Trascendencia para tener ante las habilidades. Cuanto antes te vas a las habilidades, pues antes que le alza a los soldaditos, antes tiras sus Qs, antes tiras la ulti, antes tiras la E, etc. Luego Piro Láser, vale. Tu siguiente habilidad con daño, prende al enemigo, vale. Digamos que una vez es tan simple como tú tiras la W, la Q, padas al enemigo y ya le quemas. Ni más ni menos. Está muy bien, sobre todo esta runa en fase de líneas. Tiene además 10 segundos de enfriamiento. Es más o menos cada 10 segundos intenta aprovechar el tema W y la Q o la W algún que otro básico y tal. Y junto con Banda de Mana, pues joder, se nota. Porque Banda de Mana son solo 15 segundos. Así que cada 15 segundos intentas dar al enemigo y consigues el efecto Banda de Mana y el efecto Piro Láser, vale. Y luego en la secundaria se pilla entre las galletas. Para tener galletas, como os he dicho, esta runa suele ser para jugar con hacer un poco más defensivo, agresivo, pero no tanto. O sea, sé que no puedas estar dando básicos de continuo, como con compadletal. Con estas más, juegas muy a distancia, le tiras el combo, algún que otro básico y ya está, y te vas hacia atrás. Por eso mismo se limpian estas dos. Las galletitas te curan vida y manada, durante los 6 primeros minutos tienes 3 galletas, más sustain en línea, en early game, vale. Y tónico y distorsión, digamos, que aumentan el efecto de las potis y de las galletas. Y encima te dan 5 velocidades de movimiento cuando te las tomas, vale, ni más ni menos. Si ves que te van a gankear mucho, si ves que el mid te va a joder mucho, pues estas runas yo las suelo aconsejar bastante. Como os he dicho antes, en las secundarias también os podéis pillar precisión, vale, o incluso os podéis pillar valor, algún valor para aguantar, dependiendo de cómo veáis vuestra línea. Luego en estas, evidentemente, velocidad de ataque, fuerza de table y aquí, como os dije, armadura de resistencia mágica contra P. Y ahora vamos con la tercera página de runas, vale. Que estas runas están más orientadas al tema del burst, del busteo. Si no vas a dar casi básicos y va a ser solo soldaditos y Qs y ya está y poco más, electrocutar no viene mal, sobre todo en el 1 contra 1. Electrocutar solo hace efecto a un enemigo, no puedes meter el rayo a 5 a la vez, vale. Pero se nota bastante. Golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades, pues es muy fácil, lo haces en 0, en un margen de 3 segundos hace que infligas daño adaptable. Este daño adaptable es un rayo que cae al cielo y le cae en la cabeza y le metes un burst de la hostia. Sinceramente, yo con Azir prefiero las otras dos runas. ¿Por qué os pongo esta runa? Ahora mismo no se está usando mucho, se usa muy poco y sobre todo en helos muy, muy, muy altos que se juega totalmente diferente. Pero sinceramente, esta runa quizá en otro parche vuelva a estar un poco más operativa con Azir. Ahora mismo está con par letal y cometa arcana. Pero esta runa os la comento también para que la tengáis en cuenta, la podéis probar. Luego tiene sabor a sangre para curarte, como os dije. El poro fantasma, ¿vale? Cuando tus guardianes desaparecen, tú pones un guardián, ¿vale? Y cuando desaparece, deja un poro fantasma, ¿vale? Deja un porito que te da visión. Que otorga visión durante 60 segundos. Los campeones enemigos cercanos espantan al poro. Digamos que el poro está en la hierba. Si pasa un enemigo por cerca de la hierba o se mete directamente, el poro se pone a corretear y se desaparece. ¿Qué pasa? Que obtienes una bonificación adaptable de 2 de poder de habilidad por cada poro fantasmal generado. Para empezar, si generas un poro fantasmal, consigues más AP por cada porito generado. Y lo bueno es que cada vez que tu poro fantasmal detecte un campeón, o sea, si salga corriendo y desaparezca, detecta un campeón enemigo hasta un total de 10 acumulaciones. Digamos que consigue otra acumulación de más. Por lo que es muy importante saber guardiar con Azir, ¿vale? Pones el guard en las típicas zonas, como por ejemplo la de los picuchillos. Y entonces cuando el poro este se... Cuando el guardián desaparezca, generas un poro y una acumulación. Cuando el poro desaparece, generas otra. Así que te viene muy bien que el enemigo también termine viendo al poro, ¿vale? Y después de obtener 10 acumulaciones, obtienes un 10 de fuerza adaptable, que pues es bastante más daño. Cazar Borat, ya os lo comenté, Omnisucción, ¿vale? Con básicos y habilidades de curas. Y en estas, ya os lo comenté, esto para tener más regeneración de maná. Y maná máximo, y esto pues para tener antes las habilidades. Y, ¿ves? Bajar los enfriamientos y demás. Luego, velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura contra D, resistencia mágica contra P. Ni más ni menos, ¿vale? Pero estas runas, bueno, ahora mismo se están usando menos. Pero aquí os las dejo, ¿vale? Vale, y ahora me he hecho la cama chiquitita para que nos moleste. Y ahora vamos a ir con los objetos de Azir, ¿vale? Con los objetos de Azir se suele comenzar con anillo de Doran, ¿vale? Te da vida, poder de habilidad, los ataques básicos hacen más daño a los súbitos. Perfecto para darle a agitar. Y matar a un súbito restaura maná, ¿vale? Así que, coño, se nota un huevo. Esto te ayuda mucho porque al final con Azir muchas veces terminas farmeando con los W en vez de con los básicos. Y entonces, bueno, con anillo de Doran, pues consigues un poco más de mana y aguantas más en línea. Dos potines de dos potis, ¿vale? De ahí se suele pillar la guardián invisible, sobre todo si vais con la runa del polo fantasmal, como os comenté antes. Y aquí os pongo ping porque siempre que podéis pillaros un ping. Da igual que seáis mid, que seáis top, que seáis bot o junglas, da igual. Intentar siempre poner un ping. Si hay cinco en el equipo, si hay cinco ping en el mapa, dan mucha visión y ayudan a todo el equipo, ya no solo a ti. Si no juegan a aliado, también le ayudas y a etc. Luego vamos con los objetos principales, ¿vale? Yo se he puesto como primer el sello oscuro. Esto se pilla y no se pilla. Esto depende de la situación. Lo que hace este objeto es que, digamos que cuando tú asesinas o asistes a campeones, vas acumulando, vas consiguiendo unas acumulaciones. Esas acumulaciones, pues te van dando más AP, ¿vale? ¿Ves? Otorga cinco de poder de habilidad por acumulación. Y las acumulaciones de gloria obtenidas pasan de este objeto al robalmas de Mejai. El robalmas de Mejai es este objeto de aquí, ¿vale? A ver si sale, coño. Este de aquí, ¿vale? Que hace lo mismo, pero ¿qué pasa? 5% por acumulación, al obtener gloria, obtienes un 10% de velocidad de movimiento y si tienes al menos 10 acumulaciones. Con el máximo de acumulaciones, que son 25, tienes muchísimo AP y metes un huevazo, ¿vale? Este objeto se pilla siempre y cuando en la partida creas que vas a ir bien, que vas a asistir mucho o a matar mucho, ¿vale? Y que vas a reventar al enemigo o sí o sí. Si no, no te lo pilles. ¿Qué pasa? Que hacer en el meta actual no es que esté muy roto, que digamos, tienes que saberlo usar muy bien. Por lo que, sinceramente, yo este objeto lo pondría como secundario, ¿vale? Pero bueno, hay mucha gente que comienza con este ítem y luego ya sí se lo vende. Consigue alguna acumulación en early game, cosa que le viene bien y tal. Y si ve que no le renta mejorárselo, pues a lo mejor no se lo mejora. Yo, sinceramente, con Azir, no lo aconsejo mucho, pero para vuestros colores. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual con Azir, ¿vale? Comencemos con el desconsuelo de Iliandri. Además de todo lo que te da, que encima te da velocidad de habilidad, perfecto. Te da tormento, ¿vale? Infligir daño con habilidades que mata tus enemigos. Pues, junto con la runa de Piro Láser que os comenté, por ejemplo, en la segunda página de runas, si no me equivoco. Pues, coño, quemas más al enemigo y le hacen más pupa. Por cierto, ya os lo dije en las runas. Las segundas runas que os dije en plan... Os dije tres tipos de runas. En cada una hay unas secundarias. Esa secundaria la puedes cambiar dependiendo de contra quién te enfrentes, ¿vale? A lo mejor te da renta más tener de secundarias dominación. A lo mejor te da renta más tener brujería de secundarias o precisión de secundarias. O incluso valor para aguantar un poco más. Eso ya depende. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de las tres runas que os dije y demás. Pues eso, infligir daño con habilidades que mata a ese enemigo. Lo que infringe 15, ¿vale? Más 1,5% de poder de habilidad. Cuanto más poder de habilidad, más daño le haces. Y más 1% de la vida máxima del objetivo como daño mágico por segundo a lo largo de 4 segundos. Digamos que contra tanques este objeto hace mucho más daño. Pero aunque no sean tanques, este objeto es primordial. Porque no dejas de darle al enemigo y de quemarle. Prolongas bastante, digamos, el efecto. Mientras arden, pierden un 5% de resistencia mágica por segundo. Como os dije, este objeto está muy orientado sobre todo contra tanques. Si el enemigo es muy tanque o hay muchos tanques en el equipo enemigo, este ítem es primordial. Es un mítico, ¿vale? Pasivas míticas otorgan a todos los demás objetos legendarios 5 de velocidad de habilidad. Tienes más CDR, ¿vale? Bueno, menos CDR. El cooldown de las habilidades pues disminuye bastante. ¿Qué pasa? Que luego está este otro objeto mítico. Tempestad de Luden. Se pilla, se suele pillar más este porque en el meta actual suele rentar más. Pero este objeto no está nada mal porque, además de todo lo que te da, que veis ahí que es un huevo, también está orientado a los tanques, ¿vale? Pero este sí que de verdad. ¿Por qué? Porque las habilidades de daño infligen 100 más 10% de poder de habilidad. Vale, perfecto. Hace bastante daño. Adicional a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos. Esto es por si, sobre todo en la skin fight, este ítem a mí me encanta. Porque como haya 2 o 3 enemigos juntos, tiras un soldadito y una Q y les haces mazo de daño a los 3 además. Y total con 15 de velocidad de movimiento. Cosa perfecta para tener más movilidad. Este ítem lo suelen usar a Thirs, que son helos muy altos, ¿vale? Si no eres helo alto, a lo mejor no se aprovecha tanto. Pasiva mítica, penetración mágica, ¿vale? Por eso mismo este objeto está muy bien contra tanques. Va muy bien. Pero sinceramente sigo prefiriendo esta. Aunque la pasiva mítica no te dé penetración mágica, prefiero esta mil veces. Pero bueno, esto como os dije, esto DP para gustos colores. Pero aún así yo os aconsejo el desconsuelo. Luego en cuanto a la bota, se suele pillar hechicero porque te dan penetración mágica. Así terminas haciendo más daño, ¿vale? Mejor contra tanques, pero si no hay tanques de igual porque hacen más daño. O botas de mercurio que te dan resistencia mágica y tenacidad. La tenacidad lo que hace es reducir todos los efectos del CC. Ralentizaciones, stuns, polimorfias y demás. Hacen que duren menos. Y a Zir ya sabéis que como le stonean mucho está la mierda. Porque a Zir tiene mucha movilidad, tiene mucha, digamos que se puede mantener a distancia. Pero como te pillen estás muerto, ¿vale? Así que las mercuriales están bastante bien. Aguantan mucho en línea. Sobre todo contra APs. Si no te ha salido una AP, pues bueno, te pillas botas de hechicero y ya está. Son las que se suelen pillar, pero si juegas un poco defensivo o si ellos tienen mucho CC, pues te pillas estas y ya está. De ahí se suele pillar diente de Nashor. Este ítem es primordial y más si vas con la runa de compás letal. Si vas con la runa de compás letal, este ítem es acojonante. ¿Por qué? 100 de port de habilidad, 50% de velocidad de movimiento, lo cual es de ataque que diga. Lo cual le es un huevazo. Es muchísima velocidad de ataque. Y la velocidad de ataque funciona con los soldaditos. Evidentemente, cuanta más velocidad de ataque tengas tú, tus soldaditos también. Porque los soldaditos son básicos que tú metes, pero en vez de ti son los soldaditos los que lo meten. Pero viene a ser lo mismo. Mordisco de Katia, que es la pasiva, ¿vale? Los ataques aplican 15 más 20% del poder de habilidad de daño al golpear. O sea, sé que con cara básico, cuanta más AP tengas, más daño haces. Y encima atacas súper rápido. Y encima con compás letal, la velocidad aumenta de 30 a 115, creo que era. Que es un huevo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que ves a los soldaditos en plan que parece que les ha entrado una embolia y se pone en torno. Es acojonante, ¿no? Y luego como siguiente ítem, yo ya sí suelo aconsejar el Zonias. Os comento, ¿vale? Del Zonias hay veces que se pilla el cronómetro antes, ¿vale? Por si necesitas lo de hacerte dorado, lo de la activa. O se pilla braceleto de la buscadora siempre y cuando te haya tocado contra un AD. O el jungla enemigo sea también AD. Y te vayan y te están jodiendo un poco la línea. Si te está jodiendo un poco la línea, esto se suele pillar de antes. ¿Por qué? No se mejora el ítem como primeras. No suele mejorarse, más bien. Pero este ítem sí se suele pillar casi de primeras, ¿vale? Incluso antes que el mítico a veces. Porque te da armadura, te da vapor de habilidad y asesinar a una unidad, o sea, un minion, o te da una armadura, máximo 30. Tú vas farmeando tranquilamente, sin hacer daño a nadie, y vas farmeando y vas consiguiendo armadura. Y eso hace que el AD te quite menos. ¿Vale? Por eso mismo ese ítem se pilla de primeras. Casi. Siempre y cuando el objetivo haya mucho AD en el otro equipo. Y reloj de arenas. Además de darte todo esto, el activa estas 6, que es eso, durante 2,5 segundos, te haces doradito y no te pueden tocar. Es como en el combo número 6 que os comenté, ¿vale? El último combo. Pues, para eso está el Zonias. El Zonias te da la vida. Haces un buen engage, buena ulti, a lo mejor empujas a 4 o 5 a la vez, tus aliados se aprovechan de eso, y como has hecho engage para no recibir las hostias, te tiras el Zonias. Y entonces no te hacen nada. Tú no haces nada, pero ellos tampoco. Pero tú ya has hecho todo. Es como que tú has tirado todo, les has jodido la vida, y te tiras el Zonias. Y mientras le sacas el dedito, ¿vale? Tan simple como eso. Evidentemente, si vas muy, 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 muy bien en la partida, hay muchos a decir que en vez del Zonias, se pillan antes el sombrero. Porque dicen, bueno, no necesito la activa del Zonias y el sombrero da mucho más daño, ¿no? Pero bueno, aún así se suelen pillar en este orden. Depende de cómo te vaya la partida. Sombrero mortal de rabadón, 120 polias de habilidad, es un huevo. Y encima la pasiva aumenta tu poder de habilidad un total de 35%. O sea, sé, todo el poder de habilidad que ya de por sí tienes es aumentado. Así que se te va de las putas manos. Y luego se suele pillar bastante el vacío. Poder de habilidad y penetración mágica, ¿vale? Este ítem va bastante bien contra tanques. Quitando eso, os voy a comentar objetos secundarios que se pillan dependiendo de la situación. Esta, abrazo demoníaco que se suele pillar si en el equipo enemigo hay mucho tanque, este ítem es primordial. ¿Por qué? Dañar a cae con habilidad a un enemigo le infringe 1,2% de su vida máxima como de daño mágico por quema dura cada 4 segundos. Esto, junto con este ítem, es la risa porque quemas que flipas. Y si son muy tanques les haces muchísimo daño, ¿vale? Te puede venir un car en full tanque y de repente le empiezas a dar de hostias y le empiezas a hacer la vida. Encima le quemas y le jode muchísimo. Estos dos ítems tienen muy buena compenetración, pero bueno, este ítem fue nerfeado hace unos parches. Entonces la gente lo dejó de jugar y tal. Pero, como os he dicho, si os toca un mid que aguanta mucho o su equipo en general es muy tanque, este ítem es muy importante. Y luego obtienes 10 armaduras y resistencia mágica si afecta a un campeón, ¿vale? Y encima, bueno, por cada campeón aumenta más la armadura y resistencia mágica. Digamos que este objeto está muy en contra de tanques y luego también para que tú aguantes más. Pero bueno, sinceramente, si ves que no estás muy jodido y no hay muchos tanques o apenas te tocan, pues bueno, se suele rentar más estos ítems. Pero esto está muy bien si hay mucho tanque en el equipo enemigo, que muchas veces pasa, que te tocan 4 tanques y dices, ¿qué cojones, tío? Pues este ítem es primordial. Luego este otro ítem se suele pillar si el equipo enemigo tiene muchas curaciones. Si tienen mucho support que cura o tiene el top que se cura y el mid se cura y el jungla se cura y su puta madre se cura, pues píllate esto porque aplicas heridas graves. Lo que hacen heridas graves es que disminuye toda curación recibida a ese objetivo. Que una solaca le cura, le cura menos. Que se cura con la sanguinaria, se cura menos. Que se cura con una habilidad, se cura menos, etcétera, 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 ¿vale? Que se tira el heal, ¿vale? El curar, se cura menos también. Por eso heridas graves están muy bien. Y encima los objetivos por debajo del 50% de vida, heridas graves es más potente. O sea, sé, el objetivo se cura mucho menos. Por lo que viene muy bien siempre y cuando el enemigo tenga mucho robo de vida. Si no, no lo pilléis. Y luego está este tercer objeto secundario. Que esto se pilla dependiendo de... Porque te otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad. Esto está muy bien si en el equipo enemigo hay mucho AP. Porque te da mucha resistencia mágica. Y porque como bloqueas habilidades del enemigo, esto te puede venir muy bien a la hora de hacer engage. Para que no te paren. Porque a lo mejor si muchas veces haces el sexto combo que os comenté, lo de los combos, el último combo. Muchas veces a lo mejor en medio del camino te paran o te stunean o tal. Y entonces te jode la vida. Porque te joden todo el combo y te revienta en cero coma. Y no puedes hacerlo. Pero si tienes el bloqueo de habilidad, a lo mejor sí te da tiempo a hacer ese combo. Así que bueno, aquí están los objetos secundarios. Bueno, el libro MJ ya os lo comenté. Que era junto con el sello oscuro. Y pues nada. Esta es la build más utilizada en meta actual. Ya sabéis que el orden depende de los factores. Sobre todo de cómo sea el equipo. ¿Vale? Enemigos y mucho tanque. Si estás jodido en línea. En early. Si vas bien, si vas mal, etc. Luego los míticos, más de lo mismo. Pero bueno, esta es la build que más está utilizando en meta actual. Y pues nada. Ha sido todo un placer chicos. Espero que hayáis aprendido mucho. Azir es un campeón que en la última guía me pedisteis más de uno. Entonces dije, mira. Como ahora está gratuito y tal. Al menos ahora mismo. Pues lo traigo. Y si a la gente le gusta, pues un guay. Si no, pues bueno. Ya a futuro, pues la gente que quiere minear a Azir. Pues a lo mejor con esta guía algo ayuda. Así que todo un placer chicos. Ya sabéis que agradezco de corazón el tema de los likes. Los comentarios. Dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi canal de Discord. Mis grupos de WhatsApp. Tenéis todo. Vale. Toda información sobre mí. Y pues nada más que decir chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!